Las razones por las cuales en algunos casos no se puede obtener el 100% de las órdenes ejecutadas responde a distintas causas, sobre todo en casos de este tipo como que en los cuales ya había estado en discusión pública por parte de algunas instituciones, el hecho es que se seguía a la investigación. De forma que esa también es una razón que puede haber incidido, no obstante, efectivamente se está trabajando. La Policía Nacional Civil está ayudando acá a las acciones que permitan cumplir con todos los requerimientos.